Hola mis amigos, bienvenidos a la nueva clase de acordeón La 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 clase de acordeón y Re dejamos pulsado en Re dejamos pulsado en Re y hacemos pulsamos Si La y Sol Hacemos un repaso de todo bueno, sobre lo que hicimos podemos ir agregando algún par de cosas por ejemplo, cuando empezamos ahí podemos golpear en el mismo que pulsamos anteriormente, que hicimos Sol y Si en Sol podemos golpear dos veces lo mismo acá y acá, cuando hacemos ahí podemos pulsar Fa sostenido y antes de pulsar La pulsamos Sol Continuamos cuando hacemos y pulsamos Re podemos pulsar con el Fa sostenido Fa sostenido y después o Si no acá pulsamos Re y Si acá pulsamos Do y La y luego podemos hacer Si y Sol abriendo Si que ya no lo tengo acá Si y Sol para que suene bueno, otra de las cositas que podemos hacer podemos hacer algo así cuando hacemos acá pulsamos Fa sostenido después Sol y La pero podemos hacer Fa sostenido Sol Sol sostenido y La tenemos que tener un semitono después que pulsamos Re podemos hacer pulsar Fa sostenido y Re estas dos pero mordiendo con Fa mordiendo con Fa y va quedando y acá también podemos hacer lo mismo y acá también podemos hacer lo mismo Mi Fa y pulsamos Fa y pulsamos Fa sostenido y Re y Bueno, esas son algunas variantes donde uno lo puede ir matizando, depende el estilo que lo quiera hacer. Hay distintas versiones de la calandria, uno lo puede ir modificando de acuerdo al gusto de cada uno. Repasamos. Algo que podemos hacer también para variar. Podemos variar. En vez de tocar acá el teclado, podemos hacer. En los bajos tenemos el Sol. Sigue el Sol. Y ahí pulsa el Re. Cambia el dominante, que sería Re. Cuando hacemos... Justo pulsa acá Re. Y acá en los bajos también tienen que ser Re. Cuando pulsamos Re... Tenemos que hacer sonar Re, mordiendo con el contrabajo, que sería Do sostenido. Y tiene que ser rápido. Y va quedando. Y seguimos en Re. Si seguimos con los bajos, podemos hacer algo para cerrar. Seguimos con Re. Podemos hacer eso. Entonces, cuando tenemos que hacer... Hacemos eso, ¿no? Para cerrar. Si, Do, Do sostenido y Re era, ¿no? Pulsamos Do. Si, La y Sol. Y cuando hacemos... Pulsamos Re. Bueno, acá. Este es Re. Es el mismo. Pero no tenemos que pulsar el mismo. Tenemos que hacer esto. Que sería Fa sostenido. Es como hacer... O... Entonces tenemos que buscar... Cuando pulsamos Re. Tenemos que buscar el acompañante. Para que haga el dúo. Que sería... Que sería... Fa sostenido. Este es Re. Bueno. El que está acá. Fa sostenido. Después va Mi. Fa sostenido. Mi. Fa sostenido. Re. Pa. Re. Sa. Mi. Y por último. Si. Lo hará. La sesión de la Sostenida. La sesión de la A. pero es el dúo cuando se hace juntos y entonces quedaría vamos de vuelta entonces quedaría muy bien repite de vuelta lo podemos hacer diferente haciendo dos veces en sol si sol si lo mismo después de sacar y va quedando para cerrar esta primera parte re mi fa y pulsamos fa sostenido y re mordiendo con fa y dos veces acá tenemos mi y do re y si do y la y por último si y sol y 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 Muy bien, y ese sería el fin de esta primera parte Segunda parte del tema Tenemos que hacer También, como en la primera parte, tenemos varios matices para hacer en esta segunda parte Vamos a hacer lo básico del tema Haciendo Todas tenemos que hacer con estas teclas Pulsamos Sol Si Re Ahora pulsamos La Repetimos estas tres teclas Sol Si Re Después va Sol Repetimos nuevamente estas tres teclas Sol Si Re Ahora Fa sostenido Repetimos las tres teclas Sol Si Re Y ahora mi Y va quedando Y tiene que ser un poco más rápido Muy bien Ahora si cambiamos Y hacemos Fa sostenido Fa sostenido Do Para cada una de estas teclas repetimos esta secuencia de teclas Siempre las mismas Entonces Fa sostenido La Y do Y do Fa sostenido La Do Y sol Repetimos Fa sostenido La Do Y ahora con fa sostenido Repetimos Fa sostenido La Do Y mi Y esto quedaría Ahora pulsamos Re Y mi Repetimos Y ahora tenemos que hacer Pulsamos juntas Tres teclas Que serían Si Re Y sol Y tenemos que hacer Una vez Y después cambia Y después cambia Después de las tres teclas La única que movemos Sería Este dedo Meñique Y lo cambiamos Por fa sostenido Y quedaría Si Re Y fa sostenido Y ahora cambiamos Por si Re Y fa Y quedaría Si bien Levantamos los dedos Para cada una Pero estas siempre Son los mismos Después que pulsamos Esta Estas mismas teclas Las pulsamos Cuatro veces más Y ahora Cuatro veces más Y ahora Pulsamos Sol Do Y mi Junta las tres Podemos repetir Podemos repetir Lo mismo De antes Si Si Do 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 sostenido Y pulsamos juntas Fa sostenido Y re Dos veces Mi Y do Una vez Re Y si Dos veces Do Y la Y por último Si Y sol Repasamos Repasamos Esa es una forma De hacerlo Podemos variar Y hacer Y podemos hacer Acá arriba Acá arriba Pulsamos Sol Si Y re Antes pulsamos Esta Bueno ahora pulsamos Esta 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 Do La dejamos Que si Y re Y variamos Cambiamos con este Sacamos Sol Y ponemos Fa sostenido Y fa Y cuatro veces Acá pulsamos Mi Y do Y una variante Que podemos hacer Subimos De acá Mi Re Do Si La Sol Fa sostenido Mi Y re Cuando pulsamos Re Mordiendo con fa Pulsamos fa sostenido Y re Y hacemos Dejamos Dejamos Hicemos Si La Y sol O Re Y si Do Y la Y por último Si Y sol Y o Otra variante que podemos hacer es Pulsamos 4 veces Pulsando Si, Re Y Sol juntas 4 veces Dos veces acá En Si, Re Y Fa sostenido Y dos veces En Si, Re Y Mi Entonces 4 3 Y 2 4 3 Y 2 Y cambiamos Pulsando La Do Y Mi Estas dos Seguimos pulsando Pulsando La Y Do Con Sol Pulsamos 3 veces Y cambiamos Pulsando La Do Y Fa sostenido Y Fa sostenido Y pulsamos 2 veces La Do Y Mi Y ahora la tercera Pulsamos La sostenido La sostenido Y Mi Una vez Y luego pulsamos Si Y Re Vamos Vamos de vuelta Y volvemos A hacer lo de antes Repasamos Repasamos Pulsando Pulsando Y Pulsando Muy bien, para los bajos Lo bajo que vamos a utilizar en el tema Sería Sol Mayor Arriba tenemos el dominante que sería Re Mayor Arriba de Re Tenemos La Que en algún momento vamos a usarlo, pero La menor Entonces sería Sol Arriba Re Y arriba La menor De Sol, abajo de Sol tenemos Do También es el bajo que vamos a utilizar Comienza en Sol Ahí va Re Y seguimos en Re Y ahí va Sol Bueno, a veces podemos ponerle en esta parte Un Do Y vuelve a Re Entonces en esta parte Ahí Y la segunda parte Seguimos en Sol Ahí pasa Re Y a Sol Va Do Y a Re Y por último Sol Esa es una forma de hacerlo Empieza en Sol Va Re A Sol Do Y a Re Y a Re Otra forma de hacerlo en los bajos Ahí va a La menor De Sol Salteamos Re Y vamos a La menor Después va Re Estamos en Sol La menor A Re Y Sol Do Re Y Sol Vamos a La menor Vamos a Re Y Sol Do Y después Re Como tenemos que hacer De Sol Y de Sol Vamos a pasar a La Vamos a hacer Sol Y hacemos Ahí empezamos Y acá podemos hacer Y acá podemos hacer Entonces cuando hacemos Hacemos Sol Sol Sostenido Y La Y acá tenemos que hacer Sol Fa Sostenido Y Fa Y Fa Y de Peba Do Este Fa Arriba de Fa Esta Do Do acá de Do así como hicimos de Sol a La hacemos de Do a Re Do Do sostenido y Re para terminar el tema hacemos la segunda parte y acá cuando repetimos la segunda parte hacemos entonces usamos Sol Si y Re Sol Si Re La Volvemos a Re y a Si Volvemos a Sol Si y Re después vamos a Sol volvemos a Re Si Sol Si Re Fa sostenido Re Si Sol Mi Re Mi hasta ahí Si Si Y A Si Si Y Bueno, llegamos a Mi Cambiamos Vamos a Do La Fa sostenido Volvemos a La Y Do Luego va Sol Volvemos a Do La Fa sostenido La Do Fa sostenido Do La Fa sostenido La Do Mi Después de Mi Volvemos a hacer Do La Fa sostenido La Do Y Mi Entonces va quedando Tienen que ser las teclas Y Pero tengo que ser Y de vuelta La Fa sostenido Después que hicimos esto Tenemos que hacer Lo que ya sabemos Paramos en Do Y vamos a hacer Do con Do Re Con Re Fa sostenido Con Fa sostenido La Con La Y ahora subimos Fa sostenido Con Fa sostenido Re Con Re Do Do Con Do La Con La Fa sostenido Con Fa sostenido Y terminamos Sol Con Sol Con Fa sostenido 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 Muy bien, y ese sería el fin de este tema Si te gustó el video dale click al botoncito me gusta No te olvides suscribirte a mi canal y dale a la campanita Para que cada vez que subo un nuevo video Seas el primero en enterarte Compartiste el video para que juntos seamos una gran familia Acordate que subo videos todas las semanas En el cuadrito de acá abajo podes escribirme algún comentario O una sugerencia Contactame como mi icon ahora en las redes sociales De Facebook, Twitter o Instagram Y te recuerdo, este video también está disponible para Acordina Piano Para más informes mandame un Whatsapp Anonce 67 40 28 14 Nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal!